Y este próximo 25 de abril se realizará un paro nacional de trabajadores en contra del Gobierno Nacional por el Plan Nacional de Desarrollo. En Arauca se realizará una movilización en los diferentes municipios. Para el 25 de abril del presente año se tiene previsto una gran movilización y paro a nivel nacional en protesta contra el Gobierno Nacional. El Departamento de Arauca no es ajena a esta protesta. En ese sentido hay que decir que la síntesis del problema con el Plan Nacional de Desarrollo es que es un debate entre el Gobierno Nacional y las clases dominantes del país, o sea los empresarios, y excluyen al trabajador de este diálogo o de este plan que se va a implementar en los próximos cuatro años. El Frente Amplio por la Paz también se vincula a esta gran protesta exigiendo que se cumplan con los acuerdos de paz. Nos hemos vinculado activa y masivamente a esta gran convocatoria nacional del paro mañana 25 de abril, porque uno de los puntos fundamentales del paro nacional es la exigencia en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno o el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC. También se le exigirá al Gobierno Nacional que investiguen y capturen a los asesinos de los líderes sociales. Es el momento propicio para que todo el pueblo colombiano nos unamos en torno a la defensa de la vida, en torno a la defensa y exigir al Gobierno Nacional el no más asesinato de los líderes sociales. De verdad que es injusto que aún se pretenda mantener una política de Estado de guerra en contra de los campesinos, en contra de la clase menos favorecida de este país. Los líderes comunales del departamento de Arauca también se sumarán a esta gran movilización. La crisis cada vez más se va profundizando y creo que con el plan de desarrollo, como lo planteaban los compañeros, eso va a empobrecer aún más la clase más vulnerable de este país, los estratos 1, 2 y 3, sobre todo, que somos la gran mayoría. También los indígenas apoyarán el paro nacional a realizarse a nivel nacional por la indignación de los pueblos indígenas. Hoy nos asiste la indignación de los 104 pueblos étnicos en el país colombiano, pero en este caso del departamento de Arauca, de la cual la Nación UAM se indigna una vez más de una serie de acuerdos establecidos, acuerdos pactados, que hoy reiteramos que deben ser exigencias contundentes hacia el Gobierno colombiano y las instituciones. El sector de la educación también paralizarán sus labores durante la protesta a nivel nacional. En nombre de los niños, jóvenes, de los padres de familia, hay una educación bastante lamentable en el país y el Magisterio colombiano, con su mayor sindicato del país, que es FECODE, está en cabeza de promulgar a las clases sociales y sobre todo a las clases más vulnerables que debemos hacer unión para poder reivindicar todos los recortes presupuestales que hace el Estado en ese plan nacional de desarrollo. Las juventudes también exigen la devolución de las tierras a muchos campesinos. Nosotros también nos unimos al gran paro nacional en contra del Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas nefastas que hay hacia el campo colombiano. El 81% de la tierra está en manos de solamente el 1% de la población. Eso quiere decir que cada vez más los campesinos estamos siendo arrinconados en las partes altas del territorio y los que no estamos allí, estamos en las grandes ciudades sufriendo. Por último, las comunidades de las negritudes también participarán en esta gran movilización. Este Plan Nacional de Desarrollo nos vemos totalmente discriminados, nos vemos segregados cuando dejan un presupuesto y lo dejan en un anexo, teniendo en cuenta que no hay supuestamente dinero. Entonces, quiere decir que las inversiones y los planes de acción para este pueblo están siendo segregados y he puesto al olvido como siempre. Mañana se paralizará prácticamente el Departamento de Arauca con la gran movilización que se presentará en apoyo al paro a nivel nacional.